Antes Antes Un calendario que no va a sufrir Ningún tipo de variación Ningún tipo de alteración Porque tenemos un compromiso con el país Y estamos totalmente concentrados Y todos nuestros esfuerzos De las 24 delegaciones provinciales Están concentrados en el cumplimiento de ese calendario Por tanto compartirles que la semana pasada Como ustedes conocen Había un hito muy importante Del proceso electoral Que fue el 18 de agosto pasado Conforme establece el código de la democracia Seis meses antes de las elecciones Se tienen y se tuvieron que definir Cuáles y cuántas son Las organizaciones políticas finalmente inscritas Con personería jurídica Que están en la capacidad de presentar Candidatos propios para el próximo proceso electoral De allí es que el Consejo Electoral El 18 de julio recibió más de 2 millones y medio de firmas Y su parte técnica El área de coordinación de participación política Pues pudo inmediatamente Emprender su plano operativo Y cumplir con las fechas y los plazos Que establece el calendario electoral ¡Gracias! 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 ¡Gracias!